Hola, aquí RobertusGames, de vuelta en el canal, volvemos con nuestra campaña con Grecia Por cierto, Turquía ha estado experimentando a ver si podía hacerlo mejor Más que nada para poder seguir, porque como tuvimos ese final tan abrupto de la campaña Digo, a ver si podemos seguir en el directo de alguna forma Y he conseguido conquistar Grecia antes Al no extenderme, en intentar conseguir los focos del ejército y tal Y seguir más los políticos, digamos, he podido tomar Grecia antes Y como tal, he podido tomar Yugoslavia, que ya os explicaré como lo he hecho Así que, puede que sí que sigamos los directos con Turquía Y bueno, mientras tanto vamos a cargar partida con Grecia Ya que, creo que hoy ya podemos declarar la Guerra Turquía No tengo... no tengo Manpower Es increíble En fin, guerreros de Tebas Vale Luego pensadores atenienses, generales macedonios Y los refugiados de Anatolia Y luego ya, la gran idea que es lo que me da la guerra con... pues esto No, es esto que me da la guerra, sí Vale Y de por aquí... Tengo algo... bueno, sí, la Academia de Atenas Que me da un... esta investigación Que tampoco es... Vale Lo del ejército ya lo haré en su momento Probablemente cuando estemos en guerra Así que nada, le voy a dar a esto El Acuerdo de Múnich Que supongo que es que le han dado los sudetes Hungría renuncia al Tratado de Trianón Estaba reclutando tropas, por cierto Sí Eh... Caballería que va aquí Y el 1S de Infantería que va a este Pau de aquí Vale Pues nada A esperar, a hacer tiempo Y... y adelante Por cierto, antes que nada Vamos a ponerle a este hombre Un plan de batalla Un tanto... Ambicioso Pero bueno Para que lo... que lo vaya preparando Estos ya está... ya os expliqué O sea, están aquí para distraer tropas y tal Eh... de... de Turquía Que se piense que voy a invadir por aquí Por lo tanto No tenga todo su ejército aquí en Edirne Eh... Y tenemos dos vías de... de ataque Por aquí voy a... voy a tirar hacia adelante Que... que pueda arrasar y tal Pues... hacia adelante sin problema Que veo que me paran Pero retira tropas de aquí Pues... me meto por esta zona Y así O sea, depende de qué parte defienda más Digamos Aquí puedo poner... no Porque todavía no... están los fascistas amistosos Vale Y aquí... no puedo poner a este hombre Y esto realmente me importa más bien poco Vale Pues nada Adelante Diguita si tenemos a los guerreros de Tebas Bueno, vamos a poner una fábrica civil por aquí O quizás deberíamos ponerla Eh... Tampoco quiero... Es que todo os costa Y tampoco quiero quitar zonas a los astilleros Pero... Tampoco tengo mucho más que... Una fábrica militar Creo que de fuertes estamos bien Así que... Tampoco... Voy a poner la infraestructura aquí Y bueno, pues nada Con eso ya debería estar Los puertos más o menos están protegidos No... no tiene... Más o menos están protegidos Ahora... ahora sigo Pensadores atenienses Podríamos tirar tal... pero quiero... Quiero hacer esto Atenas fue la cuna de algunos de los mejores pensadores de la humanidad Y si centramos nuestros esfuerzos en las artes y las ciencias Volveremos a ver como surgen grandes mentes por toda Grecia Modificar respeto por los antiguos griegos Velocidad de investigación más 5% Además dura poco Así que... Eh... tú Únete a este... A este tío Lo que os decía Más o menos están protegidos los puertos No tiene flota Eh... a ver Mejor que la mía es O sea, eso hay que reconocerlo Es ligeramente mejor Pero no tiene flota suficiente Como para cubrir el Egeo Y otro... Y otro mar Para poder invadir por esta zona Entonces no... Si hiciera invasión naval Tendría que ir a puertos de estos que están en el Egeo Entonces por eso no cubro... No cubro estos de aquí Creo... Que deberíamos... Quitar esto Y esto No... no tenemos suficiente manpower como para... Como para eso Usted se viene aquí Ya tiene 3 aquí Perfecto Y nada Pues eso Con lo que tenemos Es con lo que tenemos que tirar Creo que debería tirar por condiciones laborales mejoradas Que me da más estabilidad Me baja el rendimiento de la fábrica Pero mejor eso Que me quite Apoyo bélico Que tampoco tengo demasiado Cosas del 38 Creo que tengo todo en sí Y aquí bueno Podríamos... Esto está realizado Vale Vamos a coger... Tanto hospital de campaña Como... Compañía transmisiones Y aquí pues estamos la misma Me encantaría Me encantaría ir a ir a la artillería Pero va a ser que no se pueda No sé si podría hacer esto Más que nada para que tenga ancho de combate 20 Lo único que me va a bajar el manpower Y no sé yo si nos interesa Así que no sé si nos interesa Así que de momento De momento dejémoslo que no quiero que baje más de la cuenta General en Macedonios Otro 35 días Alejandro Magno logró conquistar buena parte del mundo por sus propios medios Y lo hizo empezando desde la humilde Macedonia Aquello que lo hizo grande a él Corre también por nuestras venas Tengo yo mi duda de que eso funciona así Pero bueno Si a ti te cuadra Pues adelante Tanto Alejandro como los Argeadas Son grandes ejemplos del excelente liderazgo griego Estabilidad más 5% Y multiplicador de ganancia de poder de mando diario más 5% Y luego ya tiramos por lo importante Pues genial Y luego ya tiramos por lo importante Y luego ya tiramos por lo importante Los generales en Macedonios Y ahora los refugiados de Anatolia Tras la catástrofe de Anatolia Tuvimos que acoger a unos 2 millones de refugiados griegos Que vivían en Turquía No estábamos preparados para algo así Y la situación solo ha ido a peor Los refugiados se han organizado en torno a la figura de Giorgios Cosmidis Otro exiliado Anatolio Su movimiento es demasiado grande como para ignorarlo Y en el fondo No perseguimos ambos un objetivo similar Similar, similar Pues creo que podemos tirar ya por el 39 Total estamos ahí ya 0,01 de adelanto Eso no es nada Estos son 70 Luego otros 70 creo No, 140 aquí Pues lo mismo empieza la guerra mundial Antes de todo esto Mientras podemos ir subiendo la estabilidad Que la vamos a necesitar Porque cuando declaremos la guerra baja Así que No hay mal que por bien no venga Supongo que después de esto de negociaciones con la EE Alemania reclama mi mail Probablemente pueda coger al especialista en ataque El acuerdo Múnich Lo que hace es lo de los subetes Probablemente finales de febrero Tengamos este Lo malo es que no hay nada que me suba El apoyo bélico Esto me lo baja Y esto lo que me sube es la estabilidad Así que nada Pero bueno, hay que estar atento de esto Por si lo puedo volver a poner cuando termine Y nada Ya debería quedar poco Vale, nueve días No sé si terminaremos de ver la guerra Hoy Pero el principio por lo menos Si lo terminaremos Negociaciones con la EE Los malvados fascistas de Anatolia Se han dedicado a sembrar el caos Al tiempo que han evitado cualquier comunicación con el gobierno Desde el nacimiento o de subir un movimiento Perdón Pero parece que las cosas están cambiando Se han puesto en contacto con nosotros para ofrecernos el acuerdo del siglo Quieren que unamos nuestras fuerzas con los fascistas de Anatolia Para alcanzar un objetivo común Derrotar a Turquía No podemos negar que muchos miembros de nuestra administración Estarían dispuestos a pactar con el diablo Aunque solo fuera para poner fin a sus actos antiguernamentales Igual que tampoco podemos negar que parte del funcionariado ve con buenos ojos Y hasta admira las metas de la EE Por suerte, el magnate Aristóteles Onassis Nos ha ofrecido una alternativa Onassis, natural también de Anatolia Pretende usar su fama, su perspicacia y su propio patrimonio Para crear un movimiento social Que mine las bases de la EE Es cierto que esta opción no garantiza que podamos acabar con la EE Pero tenemos pruebas más que suficientes De que Onassis podría captar a sus adeptos si se lo permitimos Eh, no Ganancia de apoyo bélico Vale Y no hacemos tratos con la... No, no, los fantasmas del pasado no volverán a perseguirnos 92% de estabilidad Bueno Recuperando la gran idea La gran idea estuvo a punto de hacerse realidad en 1919 Pero tras la guerra greco-turca El sueño se desvaneció casi por completo Sin embargo Mientras los turcos sigan profanando nuestras tierras con su presencia Nuestras ansias por recuperar aquello que nos pertenece no decaerán El pueblo griego ya luchó por ello una vez Y puede volver a hacerlo Y puede volver a creer perfectamente Además nos da apoyo bélico La convención de Heraklion Al fin ha llegado el día de revisar los tratados de Sebres y Lausana con las grandes potencias de Europa Y de volver a abordar el asunto de la gran idea El destino de Turquía no puede depender solo de nosotros Así que primero tenemos que obtener el beneplácito del Reino Unido, Francia y la despreciable Italia Si queremos invitarlos a nuestra conferencia Que por supuesto nosotros siendo una mierdecilla Pues vamos a coger a Italia A Gran Bretaña y a Francia Y le vamos a decir Ey, ¿y si no repartimos Turquía? Y por supuesto van a decir que sí, claro Vamos a invitar a todos Más que nada por razones obvias O sea, ahora mismo estamos Coaligados con los fascistas Así que obviamente Gran Bretaña y Francia No creo que nos vean con buenos ojos Entonces mejor invitar a los tres Más que nada para no Quedar con palmas narices Esto vale Por aquí vamos a coger esto Y por aquí vamos a Investigar algo de por aquí Por ejemplo esto Que obviamente no va a tener mucho éxito Creo, pero bueno Ya empieza a traer tropas aquí Solo Italia acude a la convención de Heraklion Bueno, esto ya no lo imaginábamos Nuestros oficiales desanimados Han reflexionado sobre la pésima noticia De que solo Italia Ha mostrado interés en decidir El destino de Turquía En la convención de Heraklion Y han decidido Que no queda otra opción Que cancelar la cumbre No se trata de una decisión Tomada a la ligera Pues muchos oficiales Los gerenice listas Saben bien Que fiaron toda la legitimidad De su movimiento Al revertir lo ocurrido en 1922 Y ahora se ha llegado A una situación En la que toda la operación Parece estar en peligro Por su parte El pueblo de Grecia Empeza a mostrarse inquieto Por la falta de novedades Tras las expectativas creadas En torno al evento La triple E Se está aprovechando Del descontento popular Y ha remetido Contra el gobierno Al que acusa De ser débil Y de faltar a sus promesas ¿Cómo no sacará Temistoclis of Oblis De estas aguas Tan turbulentas Nada bueno Puede salir de esto Ya tenemos esto Que nos da Apoyo bélico ¿No? Y ahora pues Terror y temor Y no queda otra Lo que no sé Es exactamente Por qué no me deja este Que no lo cogería Pero no me deja Gran idea aprobada Mutualmente excluyente Con terror y temor Eh... No, ya Pero... Todavía no he dado a terror y temor Por lo tanto podría Elegir Pero no... Terror y temor Deimos y Fogos Terror y temor Eran los hijos de Ares El dios de la guerra Los espartanos Derramaron sangre En honor de los hijos de Ares En el campo de batalla Y nosotros Aislados y sin aliados También tendremos que hacerlo Para honrar nuestro glorioso pasado Y bueno Con esto Declaramos la guerra a Turquía Automáticamente En principio Con la guerra Deberíamos estar en positivo Con la estabilidad O sea, no... Eh... No, no habría problemas En ese aspecto Por cierto Creo que ya podemos Eh... Poner a este hombre Efectivamente Especialista en ataque Perfecto Y por aquí lo he dicho Me da un poco igual El destino Checoslovaquia Ya se lo han comido Zoc se somete a Italia Hay que tener cuidado Con esto Pero bueno En cuanto tome Turquía Veremos si... Y... Haga lo del Imperio Bizantino Veremos... A ver si puede entrar en el eje Y por lo menos Nos cubrimos las espaldas Eh... La triple E Da un golpe de estado Deberíamos haber sabido Que esto acabaría así Los líderes de la triple E Han declarado que somos débiles Ineficaces Y el mayor impedimento Para la grandeza de Grecia Los rufianes dieron un espectáculo En el parlamento de Grecia Donde nos tildaron De traidores Y afirmaron que harán Todo lo que esté en su mano Para derrocarnos Tras abandonar la cámara Al unísono Regresaron horas más tarde Con una muchedumbre a sus espaldas Que exigía nuestra renuncia Hemos perdido el apoyo De la opinión pública Y lo cierto Es que muchos de los ministros Del gobierno También han perdido la fe En esta administración Y en su capacidad Para cumplir con lo prometido A la nación Por todas partes Se ha extendido la sensación De que al marchar Hacia Constantinopla Sin el apoyo popular Y sin ayudas externas Hemos iniciado una marcha Hacia la muerte De la que puede Que no nos recuperemos nunca Pero perdemos Esta habilidad Pero bueno Las gallinas que entran Por las que salen Supongo O sea Tampoco es que pierda demasiado A la 15 Que sería 80% Todavía es aceptable Y ganamos apoyo bélico O sea Debemos responder Por nuestros errores Y ahí está Bueno Tenemos el águila Bicéfala Y tenemos a este hombre A Giorgios Cosmiris Con un bigote Un tanto curioso Que es el líder De los fascistas Y ahora vamos a ver Que podemos poner Por ahí Que tampoco Tiempo de entrenamiento Realmente No hay ninguno Así que me Convenza Podríamos poner A este hombre Mano de obra no esencial El más 2% Así Temporalmente A lo mejor No es que vaya a estar Todo el rato Pero De momento De momento De momento Vamos a ponerlo Mesecito Y tenemos guerra A lo mejor Estiro un poco el vídeo Para ver algo De la guerra Pero ya os digo No vamos a terminar La guerra En este episodio Por lo menos Ver algo Eh La caída La caída de Nankin Japón Haciendo de las suyas En Asia Esto me quita esta habilidad Y no es plan Así que De momento Nada Vale Estamos a punto Ahí está Guerra contra Eh Vale Quizá Quizá tengo que No entiendo Por qué haya amado Al raid Y además Tercer raids Y Reino Unido Tócate Voy Voy a hacer Una cosita Vamos a cargar Antes que nada Voy a hacer Una prueba Eh La verdad es que No sé cómo evitar Al Reino Unido Sinceramente Pero creo que puedo Meterme en el En el eje Antes de declarar La guerra Estamos Tal Vamos a ver Podemos unirnos Con lo cual Obviamente Alemania Ya no nos va Ya no nos la va a liar Pero El caso es que Reino Unido No sé cómo Hacer para 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 Así que Podemos tener Problemas Igualmente O sea Si se mete Gran Bretaña Espero que no A ver Esto realmente No ha cambiado Mucho Lo que he hecho O sea Yo tenía Pensado Meterme en el eje Igualmente Aunque fuera Temporalmente Obvio Porque Al final Chocaríamos Pero Por lo menos Para Tener un paraguas Tener algo Que no Bueno Reino Unido Se mete Si Reino Unido Se mete Tenemos un problema Más bien Gordo No No estoy preparado Para No estoy preparado Para estar en guerra Con Reino Unido Sabéis que Vamos a dejarlo aquí Y voy a mirar Para ver si hay alguna forma De 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 evitar que Reino Unido Se meta en la guerra Porque Porque no O sea No puede ser Que tengamos guerra Con Reino Unido Porque Ya os digo Si se mete Gran Bretaña Estamos Jodidos Ahora mismo No puedo defender Todos los puertos Y Gran Bretaña Me puede desembarcar En esta zona Perfectamente Con lo cual Tengo Tengo que hacer eso Vamos a Voy a dejarlo aquí De hecho No voy a Sobre escribir La partida Voy a guardarla aparte Por si acaso Y Y voy a mirar A ver si hay alguna forma De Eso De evitar que Reino Unido Pues Se meta Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Dadle un buen like Dejadme vuestra opinión En los comentarios Recordad que tengo un canal En Twitch Donde hago directos De hecho Estamos jugando con Turquía Haciendo lo contrario Si habrá Vamos a intentar restaurar El Imperio Bizantino Con Turquía Pues vamos a Vamos a De hecho No sé por qué Se mete Gran Bretaña Si no No estaba garantizando Su independencia O si Ah vale Vamos a hacer eso O sea Miraré a verse De alguna forma De que no De que no se meta Y punto Eh Y eso En Twitch Estoy haciendo la campaña Con Turquía Para restaurar El Imperio Otomano Así que Si os gustan los directos Si queréis interactuar Conmigo en directo Pues os invito a seguirme Por mi canal de Twitch Que es Robertus Games También os invito A seguirme por Twitter Que es donde pongo avisos De si un día No puedo hacer directo Lo retraso O no puedo grabar vídeo Lo que sea Lo pongo por ahí Eh La cuenta es Arroba Games Robertus Y nada Suscribiros al canal Para más vídeos Y darle a la campanita Y nos vemos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!